Estamos en el hospital Eugenio Cortizo de Jacobacci, se ha dado un hecho sin precedentes. Doctor Sánchez, cuéntenos, ¿qué es lo que vivieron anoche? Bueno, en realidad anoche culminó la terminación de un embarazo, que era un embarazo doble, un embarazo gemelar, de cuya particularidad es que tenía un útero bicorne, técnicamente lo llamamos nosotros, es decir, un útero con dos cuerpos, el cual fue capaz de gestar dos bebés, uno de cada sexo, que por suerte llegaron a feliz término, cumplieron prácticamente las 38 semanas de embarazo, es absolutamente inédito, diría yo más que inédito, es excepcional, los casos registrados a nivel mundial son muy pocos, muy pocos, y además tiene la particularidad, en base a lo que nosotros sospechamos, o lo que es nuestra teoría, de que esta paciente tuvo una ovulación simultánea, es decir, cada ovario fabricó un óvulo, ese óvulo fue obviamente fecundado en las trompas, que es donde ocurre, y se instaló en cada una de esas cavidades o cámaras uterinas. Para los bebés muy bien, nació un varón de 3 kilos 320 y una nena de 3 kilos 20, en excelente estado general, para hacer un embarazo gemelar, la verdad que los pesos son muy buenos, se pudo llegar a casi las 38 semanas, que siempre es un objetivo en todos los embarazos, y más en estos casos cuando son gemelares que uno sabe que pueden adelantarse, así que no tuvieron ninguna complicación, están perfectos tomando teta con la mamá, excelente estado. Bueno, fue un trabajo bastante largo en equipo, también tenemos que recalcar que hicimos también los controles en la localidad de Maquinchao, nosotros hacemos esa cobertura, tanto pediatría como ginecobstetricia, así que hicimos los controles allá y controles acá. La verdad que estamos todos muy contentos, muy felices, es un gran logro para todos nosotros, así que bueno, felicidades para todos. Es un caso inédito, es muy raro que suceda este tipo de embarazos, y digamos más que nada el éxito del equipo y la gratificación por ahí del trabajo en equipo que se pudo lograr llegar a tener problemas, hace que estemos muy contentos de que haya podido nacer en nuestra localidad, y con todo el equipo que la venía siguiendo y no necesitó ningún cuidado de mayor complejidad. Estamos con Yaela, estamos con Juan, los flamantes papás de bebés. Yaela, contanos cómo fue el nacimiento de los bebés. Bueno, fue, la verdad fue todo muy un éxito el día de ayer, muy contento porque todo salió bien, somos de la zona del Caín, vivimos en un campo, acá con mi esposo, y bueno, este último tiempo estábamos, hace unos meses atrás estábamos ya instalados en Jacobasi por el tema del riesgo, el embarazo, pero gracias a Dios que todo salió bien y ellos son sanitos, y bueno, muy contenta y muy feliz. ¿Qué nombre le pusieron a los bebés? El varón se llama Abel Isaac y Samara Ligüen J. Full. Valena, nacieron en perfecto estado, con el kilo ideal. Nacieron en buenas condiciones, todo muy bien, gracias a Dios, con tres kilos y algo cada uno, por cesárea, pero todo bien. Sí, ya tenemos el dueño que se llama Santiago, que él, digamos, va a estar en el Caín con su tío, y muy orgulloso porque realmente al llegar a los mellizos, cambia la vida, porque es un regalo de parte de Dios, agradecido con Dios eternamente, y así como también los profesionales acá del hospital, tanto en el hospital de Jacobasi como en el Maquinchao, que siempre han estado, digamos, a disposición de nosotros.